Hola, el día de hoy te quiero platicar acerca de algo muy importante y se trata del alineamiento energético. Muchas veces, siendo que la energía es intangible, no le damos la importancia que requiere. A veces tenemos malestares, tales como dolores de cabeza, nos sentimos muy irritables, constantemente estamos pensando negativamente y pareciera como si no podemos detener esa bolita de nieve. Nos levantamos cansados, tenemos fatiga crónica, reaccionamos en vez de actuar. Alguien nos dice algo y reaccionamos de forma agresiva y después nos arrepentimos y entra la culpa. Y bueno, desde luego que todo esto tiene que ver con una conciencia, con pensar positivamente, con percibir las cosas, las experiencias de forma positiva. Pero también aquí hay algo muy importante, se trata de cómo alinear, balancear y centrar tu energía. Todos tenemos canales energéticos por el cuerpo, meridianos y también centros energéticos. Y estos centros energéticos, aunque no lo creas, se empiezan a bloquear. Estos meridianos que te dan luz, energía, vitalidad, se empiezan a bloquear. Y cuando están bloqueados en exceso, es cuando te empiezas a sentir muy mal. Incluso, no sé si puedas ubicar a personas muy radiantes, llenas de luz, que realmente caminan y hasta notan su presencia. Hay gente que maneja muy bien su energía y que sabe cómo equilibrarla y balancearla de forma natural. Y hay quienes tienen que aprender cómo alinearla. Pero la gente que tiene mucha radiancia es gente que sabe cómo centrar su energía, sabe cómo sentirse bien, sabe cómo pensar bien, sabe cómo sentirse seguro de sí mismo y con mucha confianza. Y todo empieza por estar alineado energéticamente. Entonces, una de las cosas principales que yo enseño en el curso ¿Quién quieres ser tú? es el alineamiento energético. El alineamiento energético lo hacemos antes de iniciar la clase de yoga, incluso antes de iniciar algunas partes de la filosofía. Y yo te invito a que lo practiques cuando te sientas de mal humor, cuando te sientas estresado, tenso, que ya no das más. Practica este alineamiento energético. Y es muy sencillo. Lo único que necesitas es estar de pie, empezar a respirar, hacer tres respiraciones, inhalando lentamente por tu nariz mientras subes tus brazos y al exhalar sueltas el aire por tu boca. Lo vuelves a hacer, inhalas lentamente por tu nariz mientras subes tus brazos, palmas juntas y al exhalar sueltas el aire. Una vez más, inhalas, elevas brazos, palmas juntas y en la tercera respiración retienes el aire tratando que tus palmas toquen el pecho. Y al exhalar sueltas lentamente el aire por tu boca y bajas las palmas de tus manos al piso. Cuelgas tu cabeza, cuelgas tu espalda, tus hombros, de forma que empiezas a descargar toda la tensión. Empiezas a elevarte lentamente vértebra a vértebra y empiezas a sacudir tus brazos. Pero sacúdelos realmente que todo ese estrés, esa tensión que proviene de tu cabeza, cuello, hombros, espalda, salga realmente por tus manos. Sacude toda esa tensión, con todo ese estrés durante 30 segundos. Al terminar, siente tu energía, junta la palma de tus manos, no completamente. Deja un espacio entre la palma de tus manos y siente tu energía. Vuelve a inhalar, respira hondo, inhala lentamente, profundamente por tu nariz. Nos quedamos en esta postura y empiezas a visualizar. Cierra tus ojos y visualiza una luz en la planta de tus pies y cómo esta luz empieza a ascender por todo tu cuerpo, por tus tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos, cadera, plexo solar, corazón, garganta, entrecejo y finalmente sale por tu cabeza. Visualiza cómo toda esta energía se centra en una línea vertical en el centro de tu cuerpo y cómo esta línea vertical empieza a girar a gran velocidad, desde tus pies hasta tu cabeza. Al finalizar, toma una respiración más, inhala profundamente por tu nariz y al exhalar, empiezas a descender, a bajar tus brazos, al mismo tiempo que vas visualizando una aura protectora de color violeta alrededor de ti, que te protege, te guarda y te mantiene en paz y en amor. Te invito a mis cursos de Quién Quieres Ser Tú para que conozcas más acerca del alineamiento energético y bueno, estoy segura que con esta información tú ya lo vas a poder hacer desde tu casa. Te invito a que todas las mañanas te levantes y alinees tu energía, sobre todo pensando positivamente, agradeciendo un nuevo día y decidiendo tú mismo qué quieres lograr de cada día. Muchas gracias, te invito a suscribirte a mi canal, toca la campana para que te lleguen notificaciones, constantemente estoy grabando este tipo de cápsulas para ti, para que puedas conocer más acerca de ti. Somos seres energéticos, que tenemos un cuerpo, una mente y esa mente a veces se desvía y hay que saberla cómo controlar. Nos vemos pronto. ¡Gracias!